Hola, humano. Bienvenido a un top de MarginalMedia. Este es un complemento a este otro top que ya os presentamos. Hoy os traemos 8 lugares más de la fascinante Ciudad de México. 1. El Callejón del Aguacate Coyoacán no es solo uno de los lugares más antiguos y llenos de historia de la ciudad, también es un semillero de leyendas. Uno de los lugares de este barrio más tocados por el mito urbano y las historias populares es un pequeño callejón que se abre camino por las calles que rodean la plaza de Santa Catarina, el famoso Callejón del Aguacate. ¿Qué pasó aquí? Hay al menos 8 historias macabras sobre este callejón. La más popular y antigua cuenta que Lázaro Cárdenas se reunía a jugar la ouija y hacer rituales de magia negra. En una ocasión, la tabla les dijo a los asistentes que uno de ellos iba a traicionarlos. Entonces otro se adelantó y decidió matarlo. A esta historia se suman otras, como niños que fueron brutalmente asesinados, un tesoro escondido, una niña atropellada, unos jóvenes malditos tras entrar a una casa abandonada del callejón, un niño ahorcado colgado de uno de sus árboles, la virgen que llora ahí a la medianoche o la aparición del mismo Satanás durante noches oscuras. El caso es que atravesar el callejón se ha convertido en una clásica prueba de valentía para mucha gente que anda de visita por el barrio. 2. Palacio de Lecumberri. Ubicado en la delegación Venustiano Carranza, el edificio fue originalmente construido como penitenciaría en 1900 por Porfirio Díaz y sirvió como tal hasta 1976. Fue catalogada como la cárcel más temida por las historias de dolor y degradación que se vivieron entre sus muros, como se puede leer en la novela El apando, de José Revueltas, uno de los muchos que estuvieron presos ahí. Durante casi 80 años operó como cárcel, hasta que tuvo que ser cerrada porque se salió de control debido a la sobrepoblación, violencia, hambre y caos. Se dice que todos los residentes que pasaron sus últimos días aquí ahora son almas en pena que siguen vagando por el lugar, incluso un charro negro que se aparece por las noches. Las celdas que recibieron a intelectuales, estudiantes del 68 y famosos guardan muchos secretos. Y aunque la prisión negra dejó de operar hace muchos años, guardias y público en general hablan de una vibra cargada en el ambiente y señalan que se pueden escuchar lamentos. 3. La casa de la tía Toña En el corazón del bosque de Chapultepec hay una extraña casa abandonada donde habita el espectro de una mujer que ataca a los curiosos que se acercan. Se cuenta que en esta casa vivía Toña, una mujer muy solitaria y adinerada que decidió compartir su fortuna con niños en situación de calle, a quienes acogió en su casa. Sin embargo, no salió bien, pues sus inquilinos eran muy malos. En su desesperación, la mujer los mató y los aventó a un río para no dejar evidencias. Eventos de tal magnitud siempre terminan por abrir las puertas del más allá y la obligada historia de fantasmas comenzó a tomar fuerza entre los chilangos. Las fuerzas del mal se concentraron a tal grado alrededor de la tercera sección de Chapultepec que varios entusiastas de lo paranormal sufrieron accidentes y al menos uno perdió la vida en los alrededores de la casa, o eso es lo que se cuenta. Algunas personas dicen que es imposible acercarse a la casa, pues el fantasma de Toña sigue acechando. Otros menos supersticiosos afirman que es por lo accidentado del terreno, pues hay un barranco de 30 metros de profundidad que rodea la parte posterior de la propiedad. Durante 2009, al menos 23 personas resultaron lesionadas después de caer por ese barranco. 4. La calle de la quemada En la calle de Uruguay 94, en el Centro Histórico, se encuentra este lugar que en la actualidad es conocido como la Quinta Calle de Jesús María. Cuenta la leyenda que en el siglo XVI, Gonzalo Espinosa de Guevara llegó a la ciudad de México acompañado de su hija Beatriz, de 20 años. La leyenda relata que la joven, de belleza excepcional, atrajo la atención de muchos hombres, entre ellos un marqués italiano. El hombre no podía soportar los celos que le provocaba ver a otros hombres pretender el cariño de la muchacha, por lo que empezó a asesinarlos para así eliminar la competencia. La mujer, que era una buena cristiana, decidió quemar su rostro con un carbón ardiendo para dejar de atraer al malvado prospecto. Desde entonces se la conoció como La Quemada, y se dice que siempre usaba un velo negro para cubrir su rostro. Actualmente se cuenta que su fantasma aparece, en la que fuera la calle de su casa, vestida con su particular velo negro. 5. Callejón del Diablo En la avenida Río Mijcuac, hasta la calle de Campana, se encuentra desde hace muchos años una pequeña callejuela sombría rodeada de árboles por la que pocos se atreven a pasar, pues cuenta la leyenda que quienes lo hacen se encuentran con el diablo. Los vecinos de ese callejón cuentan que Satanás se aparece por las noches. También cuentan que ahí se realizan rituales satánicos en los que le ofrendan cosas que desaparecen al otro día, aunque otros piensan que las ofrendas se las llevan más bien los vivos. Una de las historias sobre el origen del nombre de este callejón cuenta de un usurero llamado Julio, conocido como la persona más codiciosa de la zona. Tras que una mañana su cuerpo fuera encontrado sin vida en el callejón, comenzó a circular la historia de que el diablo le había obligado a pagar sus pecados con la vida y se lo llevó al infierno. Esa aparición de Satanás habría hecho que el callejón pasara a llamarse del diablo. 6. Casa de las Brujas A un costado de la Plaza Río de Janeiro se encuentra una de las casas más emblemáticas de la colonia Roma. Le dicen la Casa de las Brujas. Su estilo inglés con toques góticos contrasta con el resto de las construcciones contemporáneas de la colonia y del resto de la ciudad, que mantienen la característica influencia francesa del final del Porfiriato. Es un edificio imponente y no hace falta tener mucha imaginación para observar que su torre principal, en la esquina de Durango y Orizaba, podría pasar por el semblante de una bruja de cuento, con sombrero y todo. El edificio Río de Janeiro, su nombre real, se inauguró como un lujoso hotel en 1908, pero no pasó mucho tiempo hasta que fue universalmente conocido por su apodo. Tal vez fue esta denominación la que lo empezó a rodear de misterio y leyenda. Se habla de crímenes que sucedieron en su interior y también de que el espíritu de Pachita, una de las curanderas más famosas del México siglo XX, ronda por sus pasillos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de esos crímenes o que Doña Bárbara Guerrero, Pachita, haya vivido ahí. Esta casa es un ejemplo de cuando las leyendas sobre un lugar superan con creces a sus sucesos. Entre tantas historias ya no hay quien sepa cuál de ellas es real y cuál no, aunque sus residentes actuales sí afirman que se siente un aura cargada y soledad en sus pasillos. 7. Casa de Don Juan Manuel Solórzano Construida en 1783, esta casa perteneció a Don Juan Manuel de Solórzano, un hombre atormentado por los celos, quien dudaba de la fidelidad de su esposa. Se dice que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía lo estaba deshonrando. El diablo le recomendó matar al primer varón que pasara por su casa a las 11 de la noche. Una vez consumado el hecho, Don Manuel se citó nuevamente con el diablo, quien le contó que se había equivocado de víctima y le encomendó asesinar cuantas veces fuera necesario hasta dar con el tipo en cuestión. Así, cada noche, a la misma hora, Don Manuel salía de su casa y preguntaba la hora a quien pasase por allí. Y cuando la víctima contestaba las 11 de la noche, Don Manuel arremetía con su puñal tras decir la frase, dichoso usted que sabe la hora en que muere. Quienes cuentan la historia aseguran que todas las noches se aparece en el portón de la casa un hombre vestido de negro que pregunta la hora. Si uno es valiente, podría contestar, son las 11 de la noche. ¿Te atreverías? 8. Hospital Juárez En el centro histórico, entre las calles Jesús María y Fray Servando, se encuentra el Hospital Juárez de México, una de las primeras construcciones de la colonia. Se dice que aquí se aparece el fantasma conocido como la planchada, que vaga por los pasillos del hospital y se aparece a los enfermos que necesitan ayuda médica. Se trata de Eulalia, una enfermera de este hospital que siempre tenía el uniforme muy limpio y planchado, de ahí el nombre, y era muy atenta con los pacientes. La historia cuenta que ella se enamoró de un compañero médico y se iban a casar, pero él la abandonó antes de hacerlo. Se dice que la depresión la llevó a la muerte y ahora ella vaga por los pasillos con su impecable uniforme, asistiendo a nuevas generaciones de enfermos. Dicen quienes han tenido que pasar algunos días internados en este lugar que Eulalia se aparece a enfermos terminales para darles aliento, revisar sus dosis de medicamentos y ver que sigan adelante. Hasta ahí, nada de qué sospechar. Lo extraño es que su uniforme, aunque impecable, no corresponde a la época y no hay registro suyo en el hospital. La leyenda permanece hasta nuestros días y muchos pacientes y enfermeras aún hablan de la planchada como de algo cotidiano. ¿Cuál de estos lugares te pareció el más perturbador? ¿Has estado en alguno? ¿Cuál te atreverías a visitar? Déjalo en los comentarios para que hagamos un vídeo completo acerca del más votado. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!